este es el modelo space de flex con núcleo de airbags es el mejor colchón articulable de flex tiene 21,5 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6 en la que 6 sería lo más firme tiene firmeza 3 medio blanca lo puedes comprar en colchones punto es y en su red de tiendas físicas repartidas por toda españa está pensado para que lo usemos solo por esta cara y de abajo arriba cuenta con una capa de airbags densidad 25 10 centímetros de núcleo de airbags densidad 30 viscoelástica densidad 50 textil tnt fibras hipoalergénicas que facilitan la absorción de la humedad y la transpiración del colchón y viscoelástica con gel que favorece un descanso fresco tejido estrecha en su exterior elástico y transpirable con tecnología opti great que permite un descanso saludable e higiénico es lavable y desenfundable a pesar de eso y para evitar transferir humedades te recomendamos que lo uses con una funda protectora como está pensado para ser usado por solo esta cara cada tres meses gíralo sobre sí mismo para así evitar apelmazamientos para su buena transpirabilidad apóyalo sobre somieres de láminas y si quieres disfrutar de todos sus beneficios que el somier de láminas sea articulado el space visco de flex es muy cómodo de verdad muy confortable gracias por ver el video